¿Está usted sintonizando? Descubrió un asteroide y le dará nombre. Entonces les explico un poquito de cómo es que pasó todo esto. Resulta que el Centro de Planetas Menores, si lo traducimos al español, de la Unión Astronómica Internacional, confirmó que Ashley Martínez realizó el hallazgo de un asteroide. Y bueno, esto además fue parte de un programa en colaboración con una sociedad que se llama, es una sociedad internacional de búsqueda astronómica y sus siglas en inglés son IASC. Ahí podemos ver en pantalla la página. Si ustedes también quieren meterse, yo nada más le puse en Google IASC y me salió la página de ellos. Esta es una colaboración que es patrocinada por la NASA y en la cual participan muchas escuelas y muchos clubes de astronomía a nivel mundial. Entonces resulta que Ashley pertenece a una sociedad astronómica llamada Urania. Y ellos la invitaron y ella hizo el hallazgo de este asteroide que por el momento se llama 2021 FD-26. Bueno, en esta sociedad astronómica están varios aficionados morelenses y lo que ellos hacen para detectar a estos cuerpos es que les llegan muchísimas imágenes fotográficas del cielo que son tomadas por dos telescopios que en conjunto se llaman Pan-STARRS. Estos telescopios son de reconocimiento panorámico y junto con un sistema de respuesta rápida son los que generan estas imágenes. Estos telescopios están ubicados en Hawái. Y están escaneando continuamente el universo en búsqueda de asteroides que sean cercanos a la Tierra, pero que además puedan constituir una amenaza para nuestro planeta. Entonces lo que ellos hacen es que todas estas imágenes se las dan a todos estos estudiantes que se inscriben en la IASC. Y entonces ellos los analizan, ¿no? Entonces, durante esta campaña, Ashley analizó bajo la supervisión de su club de astronomía más de 30 fotografías de diferentes zonas del cielo en búsqueda de pequeños puntos que se movieran entre el fondo de las estrellas. Y el software que ellos utilizan se le llama Astrométrica. Este software también lo que vi es que se puede bajar. Es gratuito. Está esta página que les mostré. Y, bueno, ahí vienen las guías. También supongo que si alguien es aficionado a esto, lo puede descargar y hacer también sus propias observaciones. Lo que sucede después es que las detecciones de estos asteroides, que son descubiertos, digamos así, por estos niños, se mantienen en una base de datos durante muchos años. Y entonces, hasta que haya un número suficiente de observaciones que confirmen que este asteroide que se ubica, de hecho, me faltó mencionar, que se ubica en el anillo de asteroides, que se encuentra entre la órbita de Júpiter y la órbita de Marte, una vez que se juntan muchas observaciones que confirmen su órbita, entonces ya se le da un nombre. Y, bueno, este proceso generalmente toma de 6 a 10 años, por lo que Ashley tendrá que esperar este tiempo para poder ponerle un nombre a el asteroide. Algo muy curioso que se me hizo de ella cuando la entrevistan, es que dice que le estresa mucho ponerle un nombre y que ese asteroide llegue a nuestro planeta. Entonces se me hizo muy tierno de su parte. Y, bueno, estoy muy emocionada que una niña mexicana haya logrado esto, seguramente con la orientación adecuada. Y si le gusta a ella el tema de astronomía, bueno, pues será una gran científica.